Ya tengo un ángel, sí, correcto. Vale. No tengo nada, no tengo nada. No, yo nada también. No voy con el color ahorita, ¿viste? Ya, ya. Listo, conmigo. Muy buenas tardes. Bienvenidos a San Borja Noticias, edición central. Les saluda Rafael Romero. Y desde ya una comunicación, un reporte de Nino Jonathan nos tiene novedades con estos temas de los huaicos, caramba, que han puesto a varias regiones de vuelta y media. Y por cierto, se necesita toda la cooperación del sector público y privado, sobre todo para aquellas zonas donde hay damnificados y afectados. Adelante, Nino Jonathan. 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 Nino Jonathan. Adelante, Nino Jonathan. Nino Jonathan. Adelante, Nino Jonathan. Nino Jonathan. Nino Jonathan. Adelante, Nino Jonathan. 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 Nino Jonathan.